Yo recuerdo que cuando moría alguien en las comunidades de las cuavas, podía ser a 30 kilómetros, 40 kilómetros de mi casa. Y yo recuerdo que el viejo mío recogía todos los jugueticos que sonaban, que hacían bulla. La goma que corría nos lo enganchaban arriba de la cocina, la latica, toda la cosita. Y yo le preguntaba qué es lo que pasa. Y él decía que no se va a jugar hoy, que murió una persona ya en qué sé yo a dónde, lejísimos, a 200 kilómetros. Y le preguntábamos lo más chiquito. Y era familia de ustedes. Y él decía, no, pero eso se repita. Todo el mundo estaba en silencio ese día en mi casa. Nadie podía hacer bulla, nadie podía chichar. Allá mi televisor se veía ese día. Pero ahora no. Ahora cuando alguien muere, la gente hace una fiesta en el velorio. La gente prepara un freezer de cerveza. La gente compra mucha droga. El entierro se va más. Todo el mundo, la gente no quiere que se acabe ese velorio. Porque todo el mundo está en gozo. Se ha perdido el amor. Si ha perdido el respeto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nadie le mueve lo de nadie. La gente lo que dice es que nadie me pare en mi fiesta. El que iba para la discoteca ese día porque su hermano murió, no deja el viaje. Él está en el velorio, en la noche se va a beber fría. Amén. Amén. Se ha perdido el amor. Amén. 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 hay el fin de semana en el colmarón que nadie se le puede pegar a la gente está hermano, que no se cambia por nadie, una pinta nueva, una cerveza en la mano la gente está que ya usted sabe de quien gozo, pero ese gozo hermano es pasajero, hay un vacío en el corazón de los hombres que solamente Cristo puede llenarlo amén si no pregúntemelo a mi que hacen 17 años que papá Dios me sacó de la droga del alcohol, de los atracos, de los robos yo cuando hacía un ton de grande para allá, para la sabana larga, para la mina para allá, para las américas, para Bocachica para esos sitios, que llegaba a los tres brazos, en Agualey, a esos sitios que me arropaban los tigres y empezábamos a beber, hermano yo me ponía gozoso, contento y todo el mundo mi papá, mi papá, mi papá pero cuando daban la doce de la noche, la una, las tres de la mañana ya ese gozo se iba yendo cuando todo el mundo se iba acotando cuando los colmadones lo iban cerrando cuando la droga se iba acabando cuando los amigos te iban dejando solo ya tú empezabas a llorar y ahí está en una habitación el que está ahorita gozoso, brilloso ya está llorando en la madrugada porque es un gozo ficticio es un gozo pasajero es un gozo engañoso wow que es hablador del diablo el señor lo reprenda pero había gente así ni que pensando ni que pensando ni que cuadrando en su mente ni que si vuelvo pa'l mundo como me irá tú no sabes que no te va a ir bien es que allá afuera no hay nada no hay nada ahí afuera y afuera lo que hay engaño ahí afuera lo que hay mucha traición pero aquí hay tono lo que más me gusta de Jesucristo es que mientras menos tú tienes mal te ama que él no es como el hombre el hombre cuando tú tienes ahí es que te hace la ronda el hombre de los tuyos mi papá te ha pegado de ti pero cuando se acaba todo el hombre te da la espalda pero Jesucristo no es el revés él dice vengan a mí todos los que estén cansados cargados trabajados desbaratados endrobados borrachos yo lo haré descansar wow ese Dios si es bueno a Dios el que te recandó a ti el que me recandó a mí que dijo aunque tu padre y tu madre te dejaron yo con todo te recogeré eso no traiciona es un amigo fiel que te falte todo menos su presencia aleluya si Dios nunca lo ha visto déjame solo a veces creo yo que ya todo se me ha acabado a veces estoy yo turbado le digo a la sierva bueno aquí no hay nada hoy está estando frenado están todas las cosas cerradas cuando creo que ya van a poner el último candado es que Dios tiene el llavero en la mano abriendo puertas el Dios que yo conozco no te va a dejar solo el Dios que yo conozco no te va a desamparar el Dios que yo conozco es fiel a cada muerte aleluya aleluya Dios no miente Él es real Él dijo estaré con ustedes hasta el fin del mundo dijo Dios dijo no te dejaré ni te desampararé pero es fuerte pero es fuerte y sé valiente aleluya en Dios hay solución amén gloria a Dios gloria a Dios Cristo te amo motorista gloria al Señor no se esturbe que lo de Dios va como quien ese mensaje me lo dio hace cuatro años una concentración que doy en la actual Dios me mandó ese mensaje a la cancha en la actual me dijo lo mío va como quien o sea no te detenga por nada aquí donde leímos en el libro de Marcos capítulo 5 esa historia que habla de aquel hombre endemoniado habla del hombre endemoniado el hombre gadareno dice que aquel hombre andaba sin fe y sin esperanza aquel hombre andaba vacío dando voces entre los montes dice que aquel hombre aleluya él mismo se golpeaba su cabeza con piedra porque tenía unos demonios que lo atormentaban que lo poseían pero te voy a decir un secreto cuando Cristo entra a un barrio cuando Cristo entra a un hogar cuando Cristo entra a una vida lo que no es de Dios tiene que salir se va el pecado se va la muerte se va la enfermedad cuando tú le das un espacio en tu casa en tu vida en tu familia las cosas empiezan a marchar diferentes por eso es que Cristo dice en su palabra yo estoy a la puerta toco y llamo si tú me abres yo entro dice Dios pero si tú no me abres dice Dios yo no puedo entrar creo que él no deja dicho con esto que él es un caballero que él entra a tu casa a tu vida a tu corazón cuando tú le das un espacio a él y a nadie lo convierte obligado estos mensajes no son para que tú seas evangélico a la mala ni para meterte miedo no nosotros cumplimos con sembrarte las palabras y mostrarte que es lo que dice la Biblia la Biblia dice que el que no se halle inscrito en el libro de la vida será tomado y lanzado al lago de fuego puede ser jefe de la policía puede ser presidente de la república puede ser de la casa puede ser dueño del colmado puede ser quien sea y si no busca a Dios tu vida se perderá solamente hay dos caminos dos caminos parece que hay gente inventando un viaje en cosas por ahí el evangelio no es religión esto es poder de Dios nada más son dos caminos que hay hay uno que va para el cielo que va la gente que adoran a Dios y hay uno que va para el infierno que va el que no quiere a Cristo más claro de ahí nos canta un gallo te escuchó dos caminos dos caminos que hay los evangélicos van para el cielo si siguen peleando hasta el final y los que no busquen a Dios van para el infierno si siguen negando la fe hasta el final te escuchó ahora el que se arrepienta de lo malo pues Dios le da un chance él dice en su palabra que el que encubre su pecado no prosperará dice Dios pero dice más el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia es el que no se lleve de gente que cuando usted se convierta lo van a relajar van a decir pero tú este que estaba en el colmarón que bebía que metía droga que hacía robo que hacía tantas cosas y ahora viene a decirme que evangélico si evangélico porque es el que Dios está buscando el que hacía las cosas malas para arreglar para enderezarlo para salvarlo Jesucristo no vino por los que estaban buenos él está buscando un enfermo para él sanarlo gloria al Señor él dijo lo vi lo menopreciado yo vine a buscar para avergonzar aquellos que se creen sabios gloria al Señor Dios está buscando a alguien que le crea alguien que le busque alguien que se decida buscar a Dios dice la Biblia hablando Cristo él dice en su palabra que aunque tu pecado sea rojo como el encarnecí él lo hace blanco como la blanca lana yo borra multitud de pecados multitud de errores yo no pensaba que a esta fecha yo iba a estar vivo aquí predicando que esta palabra que durante tres años buscaba carta blanca por la policía con la foto me buscaba por abajo de las hojas pertenecía a una banda de una cuanta gente ahí negativa y hay cuatro que están bajo tierra hace muchos años hay uno que está 30 en la cárcel de la victoria y hay otro que está aquí al frente tuyo diciéndote que Dios es real que Dios cambia él dice estoy a la puerta toco y llamo si tú me abres yo entro yo acudí al llamado de Dios y él me dio un chancecito hace 17 años y los policías que me buscaban para matarme ahora me buscan patiores por ellos ellos dicen vamos para el pastor Narciso porque yo sé que Dios cambia porque ese no servía y Dios lo cambió o sea que yo conozco un Dios de milagro yo conozco un Dios de poder yo conozco un Dios que salva salva y liberta y así como andaba el endemoniado Galarón sin fe y sin esperanza así andaba yo yo duré un tiempo durmiendo en casa abandonada durmiendo en garaje de carro durmiendo en plato de casa porque el diablo señor lo reprenda me sacó de mi hogar me desbarastó de mi familia me sacó y lo último que hizo mi papá fue que la cama donde yo dormía mi papá la regaló y le metió clavo a la puerta donde yo dormía dijo no queremos delincuentes en esta casa y me tiran para afuera y ahí yo me hice un delincuente ya por completo cogí calle amanecí en la calle hacía cuantas cosas y duramos tres años buscados a muerte gloria al señor donde ya mi familia donde ya la comunidad donde ya el pueblo decía no hay solución no hay esperanza gloria al señor pero que lindo que cuando los hombres dicen no se puede jesucristo dice hay esperanza todavía que lindo que cuando el diablo dice ya no hay salvación cristo dice yo tengo la última palabra de tu vida gloria al señor así es que no te estuve amigo que está aquí en esta noche cuesta tiempo todavía de arreglar tu vida con el señor de lo que no sirve dios hace prenda preciosa de un gusano dios hace una mariposa si es que si tú te decides esta noche esta actividad está hecha por ti en este lugar porque dios quiere salvar tu alma da pena cuando uno va a una esquina a predicar la palabra y hace un llamado y a los par de días te informan que alguien que estuvo en esa campaña se perdió sin cristo yo estaba predicando en punta de villamella en una ocasión un viernes de santo cuando estoy predicando en unas calles igual que esta el espíritu santo me puso a llamar a los amigos y llamé a todos los amigos para adelante pero había un bacano siempre hay un bacano en el bar había un bacanón sentado en una pasora al lado atrás y dios me enfocaba en ese muchacho y yo llamaba el de la gorra roja el del poloche rojo que venga que no quiere irme a las cuavas sin orar por él y él me hizo así que ore de allá el bacano no quiso la oración gloria al señor porque él estaba bien él estaba en pinta él quizás tenía cuartos tenía drogas que estaba bacano quizás él pensaba que el que estaba bien era él y no quiso la oración fue viernes santo pero el domingo santo me llama el pastor de allá de Villamella y me dice Narciso si tú supieras rumbo a dónde voy ahora y yo le digo ¿para dónde vas pastor? y me dijo voy rumbo al cementerio el muchacho que estaba sentado en la pasora el que no quiso la oración se mató el mismo sábado amaneciendo gloria al señor y aquí lo llevamos a enterrar es que hay gente que creen que en Dios hay considencia yo nunca llego a tarde yo siempre llego a tiempo para librarte de la mano del diablo y de la muerte esta campaña nos da aquí por emoción esto es que Dios quiere salvar tu alma Dios quiere salvar tu vida aleluya nadie muere sin Dios avisarle sin Dios tratar de interceder que Dios no es injusto el que muere sin Dios ya está predicado amén usted ve este culto de esta noche aunque usted no vea a nadie con un celular esto está siendo grabado ¿te escuchó? esto está siendo ¿qué? en el cielo Jesucristo está mirando para abajo y tiene las cámaras puestas y sabes tú el que está aquí esta noche para que nadie tenga excusa de que no se le ha predicado la palabra si muere uno sin Dios de los que está aquí hoy no podrá decir al señor allá arriba dame un chance es aquí abajo que se arregle el asunto que la Biblia dice que el que se avergüence de las que abajo de la tierra Dios se va a avergonzar de él en el cielo y que Dios le dirá apartado de mí no te conozco hacedor de maldad le dirá Dios lo dice la Biblia gloria al señor o sea hay que arreglar nuestra vida con el señor no importa por lo que tú estés pasando no importa el problema que tú tengas Jesucristo es más grande que tu problema Jesucristo es más grande que tu necesidad Jesucristo es más grande que tu deuda Jesucristo es más grande que tu enfermedad del tema que él está dispuesto a ayudarte él está dispuesto a bendecirte a cambiarte él dice yo soy el camino yo soy la verdad soy la vida dice Dios y él dice nadie irá al Padre si no es por mí el único camino que nos puede llevar al cielo es el camino de Jesús yo le voy a decir algo usted está ahí ahora está bien quizás no te enferme pero le voy a decir un secreto la gente piensa que para morir hay que estar enfermo para morir nada más hay que estar vivo gloria al Señor en un abrir y cerrar de ojos usted y yo podemos desaparecer hoy puede ser el último mensaje que Narciso predique pero hoy puede ser el último que tú escuches por eso es que Dios nos manda que estemos preparados porque no sabemos en el momento que nos vamos de esta tierra hay que arreglar su vida con Dios usted que me está escuchando en esta hora que los días vienen de mal en peor usted sale a trabajar y sabe que regresó a su casa cuando vuelve porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar cuánta gente que se despiden de su familia por la mañana y le dicen nos vemos en la tarde y al rato llega la noticia matan a fulano en el camino en una guagua a fulano una bala perdida lo alcanzó fulano el motor lo desgranó fulano se lo llevó el enemigo en el camino cuántas cosas pero si usted está preparado con Dios su alma va a un lugar de descanso no importa donde usted quede gloria a Dios 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 el dios que me sacó de la droga a mí el dios que me sacó del alcohol pero atrás con el horror en sentido que yo te estoy predicando hoy hay una cosa que me dijeron que yo creo que cambia no 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 adivinando que estoy ni que vi un mensaje en las redes de alguien que dios lo cambió estoy hablando de uno que no servía aleluya que dios me libertó estoy hablando del más chiquito de una familia de 13 que me convirtió en la oveja negra de la familia que ya mis dos hermanos tenían vergüenza de decirse hermano mío que cuando ellos contaban los hermanos ninguno llegaba al número 13 porque nadie quería ser hermano de esa lacra gloria al señor todo el mundo me negaba aleluya pero para la gloria de dios ahora se ha convertido la lacra en un ejemplo de la familia ahora que dicen el patente alciso hermano mío ahora son ellos que están publicando ese hermano mío pero de antes no querían ser y vecino mío gloria al señor porque el único que cambia y que te da valor se llama cristo yo recuerdo que yo llegaba de madrugada a la casa de mi papá como el endemoniado ganareno mi papá desde que yo me paraba en la puerta él me abría la puerta y se paraba en el medio de la puerta para que yo no entre para dentro de la casa él me regalaba un vaso de agua yo de madrugada hermano con toda esa droga en la cabeza con todo ese alcohol en la cabeza ardiendo por dentro y le pedí un vaso de agua y mi papá me buscaba el vaso de agua y yo me lo tomaba así en la puerta pero él no me aceptaba entrar a casa y mi mamá detrás de mi papá llorando diciendo dale un chancecito hoy a veces amanece aquí aunque sea en el piso que el muchacho está cansado y está caminando y mi papá le decía a mi mamá no mi hija lo siento mucho no puede dejar que amanezca aquí porque no sabemos la hora que la policía se tira y todo el mundo lleve y yo me iba llorando vacío sin fe y sin esperanza para los callejones me subía en el plato de una casa y ahí amanecía y ya a las cinco de la mañana iba bajando antes que el dueño de la casa me encuentre a veces amaneció en una pocigla de cerdo a veces amaneció en un garaje de carro tirado sin fe y sin esperanza vacío gloria al señor el diablo me tenía el malo envuelto en delitos y pecados pero le conseguía un menudo ya yo creía que yo era el bastano del barrio pero mi vida iba de mal en peor gloria al señor porque ese camino es bonito por fuera pero por dentro usted está muriendo vacío hay este que usted lo ve limpio con una pinta nueva pero cuando ponen el petillo de la casa se van en lágrimas en su habitación porque ese vacío está ahí ese vacío no lo llena droga no lo llena alcohol no lo llena la mujer bonita ni el hombre bonito no lo llena la gispeta del año no lo llena los cuantos que tiene en el banco ese vacío se llena cuando cristo se mete en esa quinita ahí cuando cristo pose el control de tu vida es el que viene el vacío pero cuando metí a cristo ahí en esa quinita jesucristo le amo cuando metí a cristo en esa quinita y sentí como que se completó todo se escuchó se fue la droga pique se fue el alcohol no hay que robar ahora para sentirme gozoso para la gloria de dios siempre dios me bendice ya no hay que hacerlo malo el hombre que dormía en los montes dando voces que su familia no lo ha aceptado en todas las casas entonces hoy papá dios le da una casa propia para él una casa de gloria se dio yo y yo lo que hace dios el hombre que era rechazado por la familia que sus dos hermanos no lo dejaban entrar a su casa que yo a veces iba de una hermana mía y le tocaba la puerta y ella me regalaba una comida y yo me la comía en el patio así mirando para esto porque no me dejaban entrar me decían cómetela rápido antes que llegue el cuñado que tu sabes que no te quiere aquí en el patio yo me tragaba el arrocito corriendo me echaba un chis de agua en un vasito y me decían ruedas que por ahí viene el hombre yo salía corriendo por el callejón y me acababa de comer la comida caminando en los patios porque nadie me aceptaba ahí pero para la gloria del señor ahora el que pasa por mi casa dice quien es el que vive en esa mansión y la gente le secretea el pastor narciso eso se lo dio dios como va a ser si eso se lo dio dios como si yo duré 10 años viviendo alquilado después que me casé con mi esposa 10 años alquilado papá dios pagando en una casa todo lo 30 para la gloria del papá pero él me secreteaba sigue pagando esa que la tuya viene por ahí y yo viviendo por fe yo le trabajo a dios yo tengo 17 años que me convertí a jesucristo y dios no me ha dejado emplearme de a nadie él me mantiene de todo a mí mi familia me ha dado de todo para la gloria del señor cuidado siervo para que vea para que la gente vea que Dios es rico que es el dueño de oro y la plasta que tú lo que tienes que envolverte es lo de él que él se va a envolver lo tuyo gloria al señor hermano yo mismo sé como que Dios ha hecho tantas cosas mientras más yo me envuelvo a lo de él más él se envuelve en lo mío me dio una bella familia gloria al señor el hombre que dormía en los montes abrazado de una mamá juana ahora amanece en un hogar abrazado de una sierva para la gloria del papá oiga lo que hace Dios Dios coge de lo que no sirve para hacer prenda preciosa el hombre que era rechazado por la familia ahora la familia todo lo que van a hacer lo llaman a él dicen vamos a llamar al pastor Narciso a ver que él dice cuando había reunión de familia en mi casa a mí no me lo decían para que no me aparezca en la reunión cuando me aparecía en la reunión se desbarataba la reunión todo el mundo se iba yendo de la reunión y me dejaban la casa mía al papá mío a la vieja mía ellos no se iban porque la casa era de ellos ya usted sabe todo el mundo me corría gloria al señor pero ahora no ahora me llaman con tiempo un par de meses Narciso va a haber una reunión en diciembre no te agendes para ese día porque te necesitamos aquí tú eres que valen las palabras tú eres que va a organizar todo para la gloria del señor Jesucristo es bueno Él cambia Él salva Él liberta pero hay que ser valiente y decirle al pecado fuera y decirle a Cristo entra en mi vida y decirle a Cristo entra en mi casa fue preso en la cárcel de la victoria que Dios me dijo si suelta tú y viene a mí te voy a bendecir yo estaba en la cárcel de la victoria amarrado y allá papá Dios trató conmigo y desde que salí de la cárcel me fui a los rescatados del lodo en Pantoja un centro de adicto a drogas y ahí papá Dios transformó mi vida le dije al señor no quiero madrota no quiero marcar quiero ser mente y Jesucristo está ahí dispuesto Él dice yo estoy a la puerta toco y llamo si tú me abres yo entro dile al que está a tu lado ábrele que Él quiere entrar gloria al señor y Dios empezó a obrar en mi vida a los pocos tiempos me dio mi esposa que está por ahí atrás seguimos para adelante la boda Dios me la celebró en la finca que hice robo más grande oiga cómo hace Dios en la finca que hice robo más grande ahí me celebró Dios la boda para la gloria de Dios yo andaba hasta con vergüenza andaba yo en esa boda ese día en esa finca Dios hizo los dueños de esa finca para que me celebre en mi boda y paguen todo para la gloria de papá amén y yo tirándome fuerte esa noche con la dueña de la finca una mujer que me buscaba hasta por abajo de las hojas para mandarme y ella diciéndome varón venga para mostrarle el área verde yo por dentro de mí yo he caminado esto más que ella que yo me metí aquí de noche en chuchao y ella tirando esa foto conmigo chau 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 contenta con el varón que Dios le dijo que me celebrare ese asunto que ya yo no era el mismo después de siete años gloria al señor y Dios ha hecho la obra ahora Dios me tiene patoreando donde vivimos nadie quería saber de mí en mi mismo campo en la cuava allá tenemos la iglesia con altura y respeto el pastor Narciso Núñez todo el mundo gloria al señor y la gente se secretean unos con otros ese no servía y ser una basura y hoy es un hombre de Dios así Dios puede hacer contigo amigo que me escucha tú que la gente te tiene al menos y habla mal de ti tú que la gente no cree en ti yo conozco uno que te pone que todo el mundo pasa por tu casa a buscar oración todo el mundo pasa por tu casa a buscar consejo Dios te convierte en el consejero de sabana perdida pero tiene que depositar tu confianza en el señor gloria a Dios ¿sabe qué? Dios me ha dado vehículo me ha dado casa me ha dado todo todo se lo debo a Dios estaba en una ocasión en un lugar una persona me dijo varón vaya mañana a mi tienda a las 10 de la mañana que Dios me dijo que le diera un regalo y arranqué para esa tienda a las 10 de la mañana creo que fue la noche más larga que me encontré loco porque amaneco para ir a ver que era lo que papá Dios me tenía en ese lugar yo conozco un Dios que bendice conozco un Dios real y cuando cojo para ese lugar desde que llegué allá al lugar la secretaria dijo hay un varón que lo está buscando el hombre dijo pregúntale que si es de la cuava si es el mismo dígale que pase para acá para la oficina ya que no te estuve que Dios tiene de todo para darte para decirte envuélvete en lo de él se va a envolver lo tuyo y cuando entro para la oficina el hombre agarra una chequera del pan reserva y me dice préstame su cédula cuando le doy la cédula el hombre hace un cheque de 250 mil y agarra otra chequera no aplauda todavía el favor es que hay cual y agarra otra chequera del BPHD y hace otro cheque de 150 ya el hombre va por 400 yo dije no, este hombre será mandado me han mandado que va a depositar este asunto gloria al señor y me dice agarra ese dos cheques que papá Dios me dijo que se lo diera para que usted se ayude con su casa gloria al señor hermano a las 10 de la mañana salí yo con esos 400 mil de esa tienda gloria al señor el hombre que nadie lo quería el hombre que no servía el hombre que era rechazado para la gloria del señor hermano y bajé para allá para la cuava yo vivía en Pandoja al lado de los rescatados con mi esposa y mi familia cogí para la cuava cuando mi papá ya mi papá me marcó un solar invertí 350 mil de blo de materiales y la casa quedó como a esa alturita así se acaban los cuartos y empezó el diablo a secretarme la mente tú ves aguajero si lo hubieran vertido en una casita de madera habían dado mudado y le había sobrado cuarto dios sataná yo nunca tenía un cuarto el dios que trajo ese menudo tiene nosotros para seguir construyendo porque dios nunca ha dejado nada media seguí orando y seguí predicando a cristo y haciendo lo que me toca rescatando gente de las calles y empezó Dios activa el cielo a mi favor con esa casa y yo viviendo en Pantosa bajaba a la cuava casi todos los días retiraba materiales de una ferretería que hay en la cuava yo era la gente llamándome varontes dejando 100 blocabos varontes dejando 3 quintales varillas varontes dejando 50 fundes cemento varontes miren hermano eso era terrible la gloria del señor me hizo dio la casa en fracciones de segundo que ni cuenta no dimos cuando vinimos a pestañar ya nada más daba de pintura la casa y el pintor me dijo a mi no me doy el peso a mi ame una comida que Dios me dijo que te la pinte también Dios Dios es completo y para la gloria del señor una de las mejores casas de los hermanos nosotros se la dio a Dios al que nadie quería usted va a ese patio de mi casa y usted va a ver la casa mía linda hermosa para la gloria de papá en una ocasión pasó una persona por allá y esa casa de la hermana de Narciso que está para afuera para Nueva York diga conmigo ay ñe ñe que la gente cree que no es que está para aquel lado oiga no hay que viajar para allá para tener cuarto es el video papá dios que no es rico no es dueño del oro y la planta para que tú veas también usó papá dio una sierva para que me lo diera estoy llorando a la tarde en la cuava en la iglesia ya sonó el teléfono me llamó una guerrera de la autopista de un residencial dios le bendiga le dijo quien me habla te habla la misionera fue nada de estar de aquí de residencial del 14 de la autopista Duarte oye yo tengo dos vehículos aquí parqueados en mi marquesina hay uno que lo tengo tratado en 130 mil pesos con un hombre y cuando el hombre vino a traer los cuartos esta mañana que ya me lo he entregado oí una voz que me dijo cuidado si vende el carro de Narciso que ese para Narciso viajar con su esposa y sus hijos despantó a la cuava para la iglesia y ella le dijo al hombre vuelve más tarde y el hombre se fue con los 130 y ella me llamó a mí me dijo venga a buscar un carrito que tengo aquí y huyga que andan atrás no lo muevas de ahí sierva que ya Dios le dijo que suena mío y arranque para allá varón llamé a un amigo mío y digo varón venga acá suba aquí a Pantoja para que vamos a retirar un carrito que papá Dios me tiene por ahí y huyga que lo están por vender hay que mover hay que levantar esa bendición porque hay gente que de emoción dicen que Dios dijo y al ratito vuelven y cambian la cosa yo conozco un Dios que no tiene sombra de variación si es Dios hay gente inventando cuando Dios habla Dios respalda yo llegué allá a la sierva me tiró el llavero medio nervioso tenemos como 6 o 7 años dándole candela para todos lados para la gloria de papá y eso es nada para Dios eso no es nada Dios tiene nadie ahí para nosotros pero que tiene que envolverse lo de él y él se va a envolver lo suyo amén yo conozco un Dios de milagro un Dios del poder gloria al Señor Dios te bendiga Dios te guarda en esta noche queremos un amigo aquí para orar por él alguien que no sea cristiano que venga aquí que vamos a orar por él y vamos a declarar que el Dios de los cielos el que me libertó a mí va a ser milagro en tu vida todo se le tiene esta noche y denle gracias al Señor que hay un amigo por ahí traigalo aquí y hace una oración por él antes de ir gloria al Señor solamente en Cristo está la verdadera solución aleluya Dios es bueno Dios es grande y Dios es poderoso tenemos centro de rehabilitación de adictos aleluya trabajamos con la gente de las calles trabajamos con las mujeres de las calles nos llevamos a aquel lugar y allá Dios lo transforma cuando usted tenga un familiar un amigo un primo un vecino en el barrio que digan que no cambia llámenos que nosotros tenemos vehículos para encantar a esa gente nos llevamos a Pantoja allá al ministerio y ahí Dios los cambia amén ahora mismo hay muchas mujeres y allá hay muchos hombres son varios centros y Dios está haciendo la obra o sea que tú puedes ser uno más de aquello que Dios quiere salvar Dios te bendiga y Dios te guarda no hay amen